Un hombre del Bronx que fue arrestado el mes pasado por un extraño ataque con un hacha en McDonald's está nuevamente en problemas con la justicia. Michael Pracios fue arrestado el fin de semana pasado por supuestamente rociar graffiti en un edificio y robar una bicicleta. Fue puesto en libertad sin fianza en ese caso, al igual que en el ataque del mes pasado. En otras noticias, Street Easy analizó los vecindarios más buscados en la Gran Manzana y eso es lo que encontraron. En Manhattan el vecindario más popular es The West Village, en Brooklyn es Williamsburg y el más buscado de Queens es, sin sorpresa, Long Island City. Si quieres encontrar un buen apartamento en uno de estos vecindarios, no te sorprendas por la renta carísima. Las buenas noticias son que la aplicación para la lotería de vivienda asequible está abierta. Para ver si calificas, visita Telemundo47.com. Buena suerte a todos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana.